Estamos acá jugando con los chicos, hicimos un recorrido, nos explicaron un poco todo las actividades, más que nada lo que hacen, cómo se distribuyen los chicos en las casas, un poco qué hacen los chicos, que depende de la edad, por ahí juegan el fútbol, el rugby, las chicas que por ahí hacen otras cosas. Y no, estamos pasando bien, acá estuvimos un rato jugando y con los chicos, así, entreteniéndolos. Esto está muy lindo. Concretamente en la computación, en las disciplinas, en las diferentes materias, ¿en qué están trabajando con la Ciudad de los Niños? Concretamente estamos trabajando haciendo programas de bases de datos para tener registro con fácil acceso a toda la información que aplica a los chicos, a sus datos personales, en qué casas se encuentran, quién los supervisa en qué momento, sobre su familia, cuándo los visitan y cosas de ese estilo.